Hoy despertaré rumbo a la Pascora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuanta pluma de poeta Cuantos ojos encontraron un momento de su lado Y digo yo, vas regalándola al día, carga de buena energía Vas haciendo paso para mi sentir y mi cantar Cerro Avila Cerro El Avila Ávila, se vuelan a irá Ávila, se vuelan a irá Ávila, se vuelan a irá Y sabe Dios, los pintores, las paletas Cuánta pluma la embueta Cuántos ojos encontraron un momento de solas Y digo yo, vas regalándole al día Carga de buena energía, vas haciendo Vas a malón, mi sentir, mi cantar Cervo Ávila, se vuelan a irá 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 Ávila, se vuelan a irá